No hemos securitizado, al contrario, hemos introducido el criterio de desarrollo. Hoy en día el plan de desarrollo que México propuso desde su nombre es parte de la agenda internacional, tan es así que hasta Washington ya anunció un programa, un plan que se llama América Crece, no sé si lo viste ahora recién el 17 de diciembre. Es un logro de México, no estaba en el tema, invertir en Centroamérica a nadie le importaba cuando empezamos a hablar de esto. Si en el primer trimestre, como se espera, logramos que haya una inversión tanto de Estados Unidos de América como de 35 países, cada cual de acuerdo a sus posibilidades, es un gran avance de México, que es vamos a ofrecerles oportunidades ahí donde trabajan. Ahora, ¿cuál es el modelo alterno?, que violemos la ley de México, pues no se creó la Guardia Nacional para hacerlo valer, no protestamos todos cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, que de ella mandan, y ahí dice claramente nuestra ley, persona que llega a México tiene que registrarse ante la autoridad y decirte a qué viene.